En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este retiro queremos darle una gran importancia a la palabra fascinación. La vida consagrada es seguimiento de Jesucristo, pero no es un seguimiento obligado, es un seguimiento motivado por el amor. Es un seguimiento que tiene su fuente, en que hemos encontrado la perla preciosa, el tesoro escondido. Ese salmo, que rezamos en completas, los días jueves, tiene un sentido particular para nosotros los consagrados. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Me encanta, oiga esa palabra. Me encanta, es como me fascina. Desde antiguo la iglesia ha aplicado ese salmo a nosotros los religiosos y religiosas. Me encanta mi heredad. O sea, estoy fascinado. Estoy feliz con lo que me toca. En una de sus primeras intervenciones frente a religiosas, dijo el Papa Francisco que él asociaba la vida religiosa con la alegría. Seguramente por ese salmo. Y efectivamente es muy estimulante, es muy atractivo ver un religioso, una religiosa feliz con su vocación. En cambio produce desconcierto ver a una religiosa disgustada, resentida, amargada, conflictuada. Lo primero que dice la gente es, entonces ¿para qué se metió ahí? ¿Para qué se metió? La única explicación que el mundo no puede dar es la alegría del que lo pierde todo por Cristo. ¿Cómo explicar esa alegría? Y por eso esa alegría tiene una fuerza muy grande. Entonces uno se da cuenta que este tema de la fascinación es muy importante. Pero es también un regalo que hay que pedir. No es algo artificial. No se trata de poner una especie de fachada de que estamos bien. Como a veces pasa en algunas familias. Que para tomarse la foto, todos sonrientes, todos felices y en la visita todos contentos. Como ese cumpleaños de la señora y el hombre le decía Mi princesa, mi reinita, siéntate mi reinita, tráiganle algo aquí a mi reinita, mi reina, mi reina. Pero apenas se fueron los invitados, se le acabó el reinado señora. Esa hipocresía no. Eso se nota cuando hay verdadera fascinación. Cuando la persona está, está donde debe estar. Está bien. Está bien. Eso se nota. Y hay que pedirle a Dios esa gracia, esa misericordia. Bueno, queda claro que este tema tiene mucho que ver con nuestra vida religiosa. Y queda claro que debemos pedirle al Señor esa fascinación. Según lo prometido en esta segunda charla de nuestro retiro, vamos a hablar de fundamentos bíblicos. Y es lo que tenemos ahí en nuestro tablero. Primero recordemos algunas parábolas en donde es Cristo mismo el que nos habla de esa fascinación. Ya aludí a dos de ellas. Cristo habla de la llegada del reino de los cielos y la llegada nuestra al reino de los cielos en términos de fascinación. El reino de los cielos se parece, dice Cristo, a un comerciante en perlas finas que habiendo encontrado una de gran valor, vende, vende todo lo demás. ¿Qué hay en esa persona? Hay eso que estamos diciendo, hay ese entusiasmo del que hablábamos ayer, esa alegría, ese gusto. Eran las tres palabras que aparecían en el segundo renglón. Si no me falla la memoria, pero ustedes están ahí tomando sus apuntes. Algunas hacen dibujitos mientras yo hablo, pero pues uno entiende. Entonces, entusiasmo, gusto, alegría, que se sienten. Y Cristo dice, un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene. Hay dos cosas que quiero destacar en esa parábola. Primero, se trata de un comerciante. ¿Qué quiere decir eso? Que es un experto. Es una persona que ya ha visto muchas perlas, muchas. ¿Cuántas ha conocido? Las ha visto de distintos lugares, texturas, brillos, procedencias. Le llegó una que dijo, esta sí es. Eso es hermoso porque algo parecido es la fascinación que uno encuentra con Cristo. Uno ha tenido como distintas alegrías, pero la alegría de Cristo, ¡ay! Esa sí me llena. Esa es la perla preciosa. Esto rebasa todo. Uno ha tenido gente que lo quiera, a pesar de todo, uno ha tenido gente que lo quiera. Usualmente los primeros que nos han amado han sido nuestros padres. Usualmente. El papito, la mamita, que lo quieren mucho a uno. Uno ha tenido gente que lo quiera, pero llega ese amor de Cristo y es como la perla preciosa. Tanto que uno dice, esto va por encima de mi papá, mi mamá. Por algo también decía Cristo, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, este todavía no ha encontrado la perla. Este no ha encontrado la perla todavía. Ese no sabe, todavía no sabe de eso. No ha encontrado la perla. Cristo, podemos decir que Cristo es hasta un poco, un poco crítico, podríamos decir, porque para Cristo no basta simplemente con que uno diga Señor, Señor. Así que, la perla nos enseña eso. Era un comerciante, ¿no? Un comerciante. Sabía, sabía de qué estaba hablando, sabía de qué se trataba. Segunda cosa que llama la atención en esa parábola. Dice, vende todo lo que tiene y compra esa perla. ¿Por qué destaco esto? Porque el que vende todo lo que tiene ha dado un paso sin reversa. El verdadero sello de una fascinación por Cristo es la necesidad de dejar atrás todo. Uy, esas palabras de San Pablo a mí me remueven. Por él lo perdí todo. ¿Qué tiene que haber pasado? ¿Cómo sería eso en la vida de Pablo para que él diga por él lo perdí todo? Sobre eso vamos a volver más adelante en el caso de los apóstoles. O sea que, esa parábola de la perla preciosa, aunque es tan cortica, son apenas dos renglones, nos enseña mucho. Era un comerciante, sabía lo que estaba haciendo. Es decir, no era un iluso engañado, sabía lo que estaba haciendo y segundo, tomó una decisión definitiva. Definitiva. Eso es lo propio del verdadero enamoramiento de Cristo. Eso es lo propio de la verdadera fascinación. Esto no tiene vuelta atrás. No se puede comparar. No se puede comparar. Yo que he tenido tanto y tengo tanto para agradecerle al Señor, debo dar aquí testimonio público, porque el Señor me ha concedido la gracia de que ni un solo día de mi vida religiosa, ni uno solo, he sentido yo, yo estaría mejor en otra cosa. Ni un solo día. Eso es una misericordia de Dios. Eso no significa que yo sea una buena persona. Significa que Dios se ha compadecido de mí. Pero si yo callo la obra de Dios, tampoco le estoy dando gloria a Él. Entonces, yo por eso creo que algo sé de esta fascinación. Porque eso me pasó a mí. Yo dejé mi carrera, bendito sea Dios, me iba muy bien en mis estudios de física pura, de matemáticas. Dejé mi familia, dejé otras cosas que hubiera podido hacer, un trabajo que tenía. Dejé todo eso. Fue misericordia de Dios. Y yo no he sentido un solo día de mi vida, yo no he sentido nunca ay, yo debería devolverme, yo debería, ay, si yo hubiera hecho esto, yo ahora dónde estaría. No. No, 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 no. Entonces, yo sé lo que es vender todo. Vender todo porque el Señor, el Señor ha tomado ese lugar único en mi vida. Y le pido que por misericordia, a pesar de mis fallas, a pesar de mis pecados, le pido que por misericordia me conserven en su servicio hasta el último día. Porque la perseverancia final hay que suplicarla. Entonces, esa parábola nos habla de fascinación. Otra parábola es la parábola del tesoro escondido. Se parece el reino de los cielos a un tesoro que un hombre encontró en un campo. Y fue lo mismo que el otro, Vendió todo, consiguió ese campo. ¿Qué destaco yo de esta parábola? La parábola del tesoro. Dice, era un tesoro que estaba pues escondido, enterrado, ¿no? En el campo. ¿Qué quiere decir que estaba enterrado? ¿Cuánta gente pasaría por ahí? Nadie vio nada. ¿Cuánta gente pasó por encima? Nadie vio nada. Así es el reino de los cielos y así es, así es en particular esta fascinación. Qué maravilloso ver que aunque nadie lo perciba, aunque nadie lo agradezca, ahí está el Señor y está haciendo su obra. Yo pienso, por ejemplo, en el Santísimo Sacramento. En muchos lugares de nuestras ciudades se puede visitar el Santísimo Sacramento, la gente podría ir visitar el Santísimo. Pero ustedes y yo sabemos que con frecuencia el Santísimo queda prácticamente abandonado y solo. Como ese tesoro que todo el mundo le pasa por el lado, nadie lo reconoce, nadie lo celebra, nadie lo aprovecha. entonces quiere decir que descubrir al Señor es como descubrir algo que siempre estuvo ahí, que es muy sencillo, que estaba ahí al alcance, no había sino que quitar un poquito de tierra, ahí estaba el tesoro. No es complicado, dice el libro del Deuteronomio, no está lejos de ti, no está lejos de ti, la palabra no está lejos de ti, la palabra que te salva no está lejos de ti. Entonces a veces uno piensa quizás las cosas son tan sencillas, no sé ahora si fue Pío 11 o Pío 12 me disculpan, el que dijo preséntenme un religioso que cumpla sus constituciones yo lo canonizo. No está lejos, está en la sabiduría de nuestras constituciones, está ahí, está a la mano, lo que el Señor te pide no es extraño, está muy cerca de ti, muy cerca, pero hay que encontrarlo, ese tesoro hay que encontrarlo. Entonces la fascinación no es la fascinación por algo exótico, de hecho la Biblia nos pone en guardia contra lo exótico, por ejemplo leemos en la segunda carta a Timoteo y en la carta a Tito leemos que dice este apóstol San Pablo dice está en en guardia contra doctrinas extrañas, exóticas, a veces resultan unas cosas tan raras y eso nos pasa en la iglesia católica, a veces nos vamos hasta los gurúes de la India a ver si aprendemos cómo es que por fin se reza y tenemos a la mano tantas preciosidades, los tesoros están cerca, cuando a mí alguien me dice padre recomiéndeme un libro de lectura espiritual que compro le digo casi no tiene que comprar porque ahora está gratis en internet las lecturas del oficio del oficio de lecturas hay por ejemplo una página que se llama gratis date una página de internet iniciativa de un sacerdote español de apellido iraburu gratisdate.org tiene una sección con todas las lecturas del oficio de lecturas de todo el año y muchas personas cada vez más también adquieren los tomos de la liturgia de las horas esa es la mejor biblioteca de espiritualidad mira en la liturgia de las horas en el oficio de lecturas desfilan ante ti los mejores predicadores que ha tenido el mundo los mejores doctores los más sabios los más santos los más celosos de la gloria divina todos los tienes ahí cada día no está lejos de ti la palabra no está lejos de ti la salvación no se necesita demasiado ahí lo tienes incluso repito hasta gratis en internet ahí lo tienes el tesoro está cerca pero hay que descubrirlo descubrirlo y fascinarse por él para ayudarnos a descubrir esos tesoros el santo padre benedicto 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 décimo sexto no ve que ese es el problema que no apagan esto bueno luego toca corregirlo corregir la grabación bueno no hay ningún problema ya desconectamos nos dice el papa benedicto decimo sexto como en esos autores los mismos que aparecen en el oficio de lecturas los padres de la iglesia hay enseñanza corrección guía guía alimento el mismo se dedicó durante varios años a hacer una presentación de los grandes autores entre los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia nuevamente internet bien utilizado es un gran aliado fíjese usted que en la página del vaticano la página web del vaticano usted va a la parte del papa la sección del papa benedicto las catequesis del papa benedicto y ahí se encuentra todo lo que él nos dijo sobre los padres de la iglesia tesoro precioso está ahí cerquita no hay que ir lejos no tiene que estar aprendiendo uno meditación trascendental ni mantras ni como poner la mente en blanco ni la columna recta la respiración pausada la mente en blanco no necesitas todas estas cosas no necesitas eso el tesoro grande ya está ahí cerca y es un tesoro de fascinación entonces cuando uno descubre eso uno se fascina hay que pedir eso a Dios porque yo a veces pienso que nosotros los religiosos todos los días con la liturgia de las horas ahí ahí si te has enamorado de eso que tienes si te brinca el corazón cuando dices me está hablando San Anselmo ahora me va a hablar San Agustín ahora me va a hablar y así y así cada día me está hablando un santo pero me está hablando a mí a nombre de la iglesia hay personas que no logran fascinarse con eso no logran fascinarse hay que pedirle a Dios mire estos días de retiro vamos a pedirle eso a Dios Señor como dice ese canto carismático enamórame de ti dame esa fascinación que yo sepa apreciar lo que tengo Dios mío porque como así que se va a morir uno y el día que se esté muriendo entonces oficio de difuntos pero no conoció uno en vida no no puede ser no puede ser tenemos que pedirle al Señor esa gracia dame la gracia de apreciar lo que tengo de vivirlo los misterios del Santo Rosario la presencia eucarística la liturgia y la gente y la gente somos también nosotros pasamos por encima de todo eso por encima se nos olvida apreciar vivir eso que tenemos ahí bueno y así podríamos mencionar otras parábolas donde el Señor nos habla de la oveja perdida donde nos habla de la moneda encontrada donde nos habla de como es verdad que el que se encuentra con el reino de Dios encuentra esa fascinación eso es muy hermoso es muy importante segundo hablemos de las multitudes las multitudes a que nos referimos con esto de las multitudes resulta que la palabra de Cristo tuvo un impacto tremendo en la gente no podía ser de otra manera claro imagínate el verbo de Dios hablándonos así por boca humana como sería esa fascinación hay varios pasajes que a mí me gusta considerar en este tema del impacto de Cristo por ejemplo en la sinagoga la gente decía que es esta manera de hablar este si tiene autoridad no como los escribas los escribas eran repetidores de opiniones no este si tiene autoridad o sea notaban que había algo distinto en él otro ejemplo la multiplicación de los panes recuerdas porque Cristo hace la multiplicación de los panes dice hace ya tres días que están conmigo si los despacho así para sus casas van a desfallecer no van a aguantar esta gente estaba así no estaban como fascinados por la palabra de él como que no querían que acabara nunca que se callara querían escucharlo y escucharlo y estar con él y seguían con él a donde él iba otro ejemplo nos dice San Lucas que en contra de las costumbres propias de aquella época había un grupo de mujeres que se unió al grupo de los discípulos eso era completamente completamente extraño en esa cultura completamente extraño pero más allá de los prejuicios sociales más allá de eso estas mujeres entre las cuales se cita por ejemplo a María Magdalena a Susana una tal Susana ellos ellas iban ahí vencían el prejuicio social y no sólo eso dice el evangelista Lucas ellas ellas dice específicamente las mujeres lo apoyaban con sus bienes se veía que estaban así fascinadas por la palabra por el servicio por la autenticidad por la luz que salía de Cristo otro ejemplo Lucas capítulo 6 de él salía una fuerza que los curaba a todos que hermosura como estaban fascinados por Jesucristo esas multitudes realmente realmente sentían lo que dice Juan capítulo 10 mis ovejas conocen mi voz y dice también en ese capítulo décimo de San Juan otros que vinieron antes eran salteadores y ladrones pero las ovejas no lo siguieron dice Cristo de manera que en ese seguimiento generoso entusiasta de las multitudes uno se puede dar cuenta que había algo en el corazón de la gente que resonaba profundamente con la palabra de Cristo resonaba con él como que había un entendimiento de corazones ahí un profundo entendimiento de corazones entonces las multitudes iban con Cristo le buscaban le seguían en una oportunidad les dijo Cristo a sus apóstoles vámonos nosotros a un lugar tranquilo y apartado comenta el evangelista porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer entonces se fueron por allá en barca en su barquita a un lugar tranquilo y apartado pero cuando llegaron ya estaba la gente porque se habían dado cuenta parece que eran un poco chismosos se habían dado cuenta para donde va se va para tal parte vamos le llegamos allá la gente incluso se excedía entonces llegaban allá donde Cristo querían oírlo ese entusiasmo tuvo como su máxima expresión cuando Cristo entró en Jerusalén montado sobre un burrito hoy la gente ahí sí expresó todo su entusiasmo pero claro tenemos que analizar después que no todo es entusiasmo y fascinación por eso fíjate que el último renglón en lo que presentamos ayer el último renglón no es la fascinación el último renglón es amor obediencia y alianza ahí debe estar en sus apuntes amor obediencia y alianza amor verdadero amor fiel que es obediente y que es amor de alianza pero en todo caso lo que yo quiero destacar es que esa es una fase una faceta del evangelio que por favor no la dejemos perder el entusiasmo es importante y la pastoral tiene que tener esa dimensión también de entusiasmo tiene que darse ese momento de entusiasmo y la vida religiosa también tiene que tener sus momentos de entusiasmo claro uno tiene que pasar por esos momentos de fascinación de hecho aquí pasa lo mismo que con algunas parejas cuando una pareja tiene dificultades de que se agarra si el presente no está funcionando si en el presente no nos estamos entendiendo realmente no nos estamos entendiendo esto no va bien no sé no lo veo como bien de que se agarran se agarran del pasado los ejemplos del pasado entonces la persona recuerda en el pasado como ha estado con esa que fue su novia o ya su esposa entonces lo hermoso del pasado de alguna manera se vierte sobre el presente y le ayuda a ser más llevaderas las cosas la verdad es que cuando el presente es malo uno tiene ese par de muletas que aparecen ahí los ejemplos del pasado y la esperanza del futuro y uno se agarra de eso pero si uno en el pasado estaba aburrido su pasado como fue como empezó su vida religiosa ahí va a suceder como un padre dominico esto es histórico que le estaba predicando a un grupo de novicias y les decía la vida religiosa se parece a los misterios del santo rosario tienen las etapas del rosario ustedes por ejemplo queridas novicias en que etapa están dolorosos dicen ellas hombre uno uno no puede pasarse la vida solo en los misterios dolorosos no dice el papa francisco no se puede vivir la vida como una cuaresma sin término tiene que haber un momento tiene que haber etapas momentos y eso hay que pedírselo al señor no dice un salmo alegra mi corazón con tu auxilio pídele eso también al señor dame alegría yo necesito también que me consueles esto vale para todo cristiano pero sobre todo para nosotros religiosos religiosas por favor péguense de la oración que hizo la reina Esther vaya usted al libro de Esther en la sagrada escritura y mire esa oración tan preciosa que hace esta mujer me parece tan linda no tengo a nadie dice ella pobrecita está sola es la única judía está rodeada de paganos amenazada de muerte y está tratando de ayudar a los suyos ayudar a los demás judíos y entonces ella ahora desde lo profundo de su desvalimiento no tengo a nadie no tengo a nadie estoy sola ayúdame tiene uno que orar así con fervor con amor dame ese consuelo y hay una cosa que hay que recordar de esa oración de Esther como ella empieza precisamente aludiendo a lo que fue su infancia ve ya se pega al pasado yo me acuerdo dice ella cuando yo era niña allá en mi casa y recuerda como en su casa se leía y se practicaba la fe entonces uno necesita momentos así de entusiasmo de fascinación de amor dame eso señor no se puede vivir simplemente como el que empuja una piedra empuja una piedra empuja una piedra la piedra me empujó la piedra me aplazó no se puede no se puede vivir la vida religiosa así como empujando empujando me decía una federal eso no existe aquí en Colombia las federaciones de monasterios no existen aquí en Colombia y entonces decía una federal allá en España con la que estaba hablando este servidor de ustedes y decía ella nos encontramos con unos monasterios claro esa es la dificultad sin vocaciones como sin futuro y habla uno con ella y la jovencita la más pollita tiene 82 años la más jovencita dice bueno madre aquí tirando tirando no 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 puede pasarse la vida nada más así jalando y y que y empujando y así no tiene que haber un momento también de de descanso de alegría de entusiasmo eso tiene que haberlo no se puede vivir de otra manera segunda carta a los corintios por allá capítulo primero dice san pablo bendito sea dios que nos consuela se recuerda que dice nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con el que somos consolados por dios casi es un trabalenguas eso está en la segunda carta a los corintios me parece mucho que es capítulo primero entonces uno necesita también tiempos de consolación en medio de tantas pruebas en medio de tantas dificultades tentaciones entonces como fue su vida bueno primero fue trabajosa luego fue aburrida luego fue dura luego entré en crisis y cuando fue feliz entonces responde sin saberse eso 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 no puede ser eso no puede ser uno tiene que pedirle a dios alégrame señor dame también esa alegría esa alegría de las multitudes también es necesaria también es necesaria sin idolatrar porque no hay que idolatrar nada nada de lo creado pero hay cosas buenas que yo le veo por ejemplo a esta famosa renovación carismática que yo conocí en momentos muy bonitos hombre eso es bonito ver unos dos mil tres mil personas bendiciendo a dios alabándolo cantándole eso es muy bonito eso hace falta entonces el entusiasmo de las multitudes la fascinación a la gente se le olvidaba comer lo que no pasa nunca o casi nunca en un monasterio de clausura se les olvidaba se les olvidaba comer iban ahí con cristo detrás de cristo y cristo tenía buen paso y que vamos a comer no se sabe no importa vamos con él vamos fascinados por cristo eso tenemos que pedirle al señor señor dame un entusiasmo que haga que se me olvide comer bueno los apóstoles tenemos señales de fascinación en los apóstoles clarísimo clarísimo recordemos casos particulares capítulo primero de san juan nos presenta dos casos de entusiasmo de fascinación el apóstol llamado andrés que era hermano de simón después llamado pedro va y le cuenta a pedro ese fue el que le hizo la promoción vocacional al primer papa va y le cuenta a pedro hemos encontrado al mesías hemos encontrado al mesías y lo llevó donde jesús otro ejemplo felipe y natanael también eso está en el capítulo primero de san juan hemos encontrado al mesías dice felipe es jesús es jesús de nazaret natanael iba así como lento despacio ese no iba tan rápido de donde fue que dijo nazaret nazaret de nazaret si saldrá algo bueno era escéptico natanael pero felipe que fuera el que le hizo la promoción vocacional a natanael que es el mismo bartolomé usted sabe es el apóstol bartolomé pero felipe no se dejó desanimar fíjese el entusiasmo que tenía felipe fíjese la vida que tenía felipe que le dijo mire venga venga y lo mira venga y lo conoce y lo llevó donde jesús o sea que jesús tuvo un impacto grande cuando miramos la escena esa de los pescadores ah estaban andrés y simón que eran hermanos santiago y juan que eran hermanos y les dice jesús síganme algo tuvo que haber pasado en ellos cierto para que dejaran su oficio su vida las redes o sea la vocación está marcada por eso por una fascinación hay algo en ese hombre hay algo único hay algo especial yo me voy con él yo me voy con él los apóstoles nos muestran eso nos muestran ese llamado esa fuerza el evangelio que se leyó el día de hoy dice jesús a sus doce se van a ir era así como un poquito duro como rudo a veces cristo no era demasiado dulce se empezó a ir la gente allá se fueron se fueron se fueron yendo y entonces claro uno de los apóstoles vio que la gente se iba yendo y dijo bueno más alcanza pero 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 la pregunta de cristo cual fue ustedes también se van a ir y le responde pedro adonde ya no quería devolverse esa es fascinación adonde me voy a que a que me voy otra vez al mar otra vez a los peces no yo no voy a eso ya mi vida cambió ya mi vida esta es contigo y la vida puede ser dura la vida puede ser complicada pero yo ya estoy contigo señor yo ya me quedo contigo tú tienes palabras de vida que cosa tan linda esa que que amor el que hay en esa expresión de san pedro tienes palabras de vida eterna es casi como si le dijera uno podría vivir solamente escuchándote es un tributo de amor el que le da pedro a jesús aquí hay que mencionar a una mujer que no es propiamente apóstol pero si una discípula muy cercana María de Betania no confundirla con María Magdalena de la cual también habrá que decir algo María de Betania llega a Cristo y María de Betania se sienta a los pies se sienta a los pies de Cristo cómo sería esa predicación del Señor fíjate las palabras de Pedro que ya dijimos que podrían entenderse en ese sentido uno podría vivir solamente escuchándote es un tributo de amor muy bonito ese es un corazón enamorado un corazón que realmente está vibrando por el Señor yo pienso en ustedes por ejemplo que tienen esa vocación contemplativa esa es una palabra muy seria una vocación contemplativa yo me imagino una monja contemplativa como una persona que tiene esa fascinación por Cristo yo creo que es una persona que siente eso yo podría vivir solamente oyéndolo podría vivir así qué hermosura esa es fascinación luego mire entonces cuando llega la última cena y Jesús dice el hijo del hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos entonces le sale a ellos toda la fascinación y el entusiasmo no señor nosotros damos la vida por ti luego resultó que no luego resultó que no pero queda el testimonio de lo que Cristo producía en ellos y no critiquemos el hecho de que hayan sido incoherentes por dos razones primera porque yo creo que todos hemos sido incoherentes en la vida alguna vez y segunda porque es que el hecho de pasar por la fascinación aunque uno sea incoherente no es malo de hecho es parte de un proceso de formación yo de nuevo hago la comparación con el matrimonio el matrimonio no va a ser como una especie de noviazgo perpetuo no se van a pasar la vida con que tú me quieres yo te quiero pero yo te quiero más no yo te quiero más no no se van a pasar la vida con eso hay que hacer otras cosas pero pasar por el entusiasmo y la fascinación es necesario hay que haber pasado por esa por ese momento en el que le parecía todo espectacular de esa mujer ella tiene tiene una manera de estornudar entonces tiene esa fascinación esa es la fascinación todo les gusta cuando están así enamorados todo les gusta no se ella tose con estilo todo les gusta hay que pasar por ahí no necesariamente quedarse ahí pero hay que pasar por ahí y atentos que luego vamos a mencionar eso en la historia de la iglesia para que se vea que no nos estamos inventando nada hay que pasar por ahí esto es muy importante entonces los apóstoles nos muestran eso el entusiasmo el entusiasmo se nota muy claramente en el apóstol San Pablo ¿cuántas frases de Pablo nos hablan de un corazón enamorado? y lo más interesante de Pablo es que tenemos muchas palabras de él en distintos momentos de su vida y eso me sirve mucho para lo que estamos meditando en este retiro porque eso nos está indicando que Dios es capaz de dar nuevas llamaradas de su amor a lo largo de la vida no fue solamente la conversión inicial Dios da llamas de su amor en otros momentos también Dios da eso entonces tienen que venir otros enamoramientos lo cual a veces pasa y a veces no pasa en las parejas humanas pero en nuestra relación de amor con Dios sí que tiene que suceder eso dame Señor un nuevo un nuevo enamorarme de ti dame Señor un nuevo ardor en tu servicio dame Señor una luz nueva una luz nueva dámela regálamela concédemela Señor esto es importantísimo y Pablo nos da testimonio de eso recién convertido ya empieza a predicar donde empezó a predicar pues donde estaba en Damasco empezó a predicar allá en Damasco y a demostrar que Jesús es el Mesías después se va para su retiro que él dice que estuvo en el desierto y sigue en ese fervor y luego encontramos en sus cartas numerosos testimonios de los cuales ya he recordado algunos por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Jesucristo que había en ese pecho que había en ese corazón entonces si ustedes son amigas de San Pablo que espero que todas lo sean pídanle su intercesión y díganle Pablo eche de para acá una chispa de ese amor que usted tenía usted imagínese lo que es un monasterio lleno de ese amor no que sea simplemente una o dos hermanas ¿no? casi siempre son las que se van a morir no sino que sea un entusiasmo de todo el monasterio que realmente cada una según su propia historia porque iguales no somos aquí no se pide que nadie sea fotocopia de nadie pero que cada una llegue a ese entusiasmo a ese amor a ese fuego nuevo a ese fuego nuevo porque cada vez que ese fuego vuelve vuelve con mayor profundidad con mayor claridad y viene a traer un bien más grande un bien mayor entonces Pablo nos da ese testimonio varias veces por allá al final de la vida dice yo ni sé qué hacer ¿qué hago? me voy con Cristo o me quedo trabajando por Cristo para mí dice Pablo lo mejor es irme de una vez eso es lo mejor para mí pero si quedándome puedo ser útil a ustedes ya yo no sé qué escoger qué escoja Dios ya era una persona mayor cuando dijo eso ya era una persona mayor pero otra vez fíjate ese fuego para mí lo mejor ya me voy con él me voy con él me quedo con él de una vez viene a ser como una anticipación de esa poesía mística de Santa Teresa de Jesús muero porque no muero muero porque no muero qué belleza ese anhelo de estar con Cristo partir para estar con Cristo entonces los apóstoles nos dan testimonio de ese fervor de esa fascinación de ese estar con él el deseo de estar con él de vivir para él de entregarle todo a él sin esa fascinación sin esa alta temperatura no es posible modelar el corazón el corazón necesita ser modelado forjado y qué es lo que hacen los herreros los orfebres qué hacen para poder darle una forma realmente hermosa un metal lo calientan lo calientan ya hemos comentado en otras oportunidades como hay gente verdaderamente artística en sus logros yo admiro esos trabajos de forjas en unas rejas unas cosas que parece que no fuera hierro lo que están utilizando como que fuera yo no sé caramelo caucho yo no sé qué porque le dan unas formas pero quién es el que hace qué es lo que hace ese milagro el fuego entonces mi corazón no va a adquirir otra forma si no es con fuego sino uno sigue con su misma forma y la misma forma que uno sostiene normalmente es una forma marcada ¿por qué? marcada por egoísmos y por yo tengo derecho y a mí nadie me quita este derecho y yo soy así y ustedes ya saben cuál era el temperamento mío y así me dieron la profesión ahora sí aguántese uno se vuelve así duro intransigente a mí nadie me cambia qué pesar eso qué pesar eso uno lo que tiene que hacer es entrar en el horno del amor de Dios o alternativamente pedir ese diluvio de fuego sobre el corazón pedirlo dame Señor ese diluvio de fuego que no me va a destruir como pasó en Sodoma y Gomorra sino que me va a reformar estoy deforme necesito reformarme ¿quién lo va a hacer el fuego? entonces hay cosas que uno realmente no tiene a veces uno no tiene la dulzura la mansedumbre la humildad la pureza la sinceridad tantas cosas que le faltan a uno el mismo fervor ¿de dónde viene la palabra fervor? ¿de dónde viene hervor? esa F y esa H son intercambiables en el español antiguo entonces ¿el fervor qué es? es el hervor es que te está hirviendo el corazón te hierve por el amor ese es el fervor entonces pon mi corazón en tu fuego dale fuego a mi corazón para que pueda hervir para que pueda realmente ser dócil para que el hierro de mi corazón el hierro frío de mi corazón pueda ser modelado de una manera nueva eso es lo que uno busca en los retiros espirituales y a eso es a lo que aludimos ahí luego los escritos del nuevo testamento lo dicen en varios lugares sobre todo les quiero recordar la carta a los hebreos capítulo 10 versículo por ahí 32 hebreos 10 32 y el texto que ya recordábamos de apocalipsis apocalipsis 3 son escritos apostólicos que nos hablan de ese fervor hebreos 10 es interesante porque nos habla de la comparación entre lo que era esa comunidad cristiana cuando recién empezó y el momento más bien malo mediocre un poquito cobarde asustado disperso por el que está pasando porque el tema general de la carta a los hebreos es precisamente ese de eso es de lo que se habla en la carta a los hebreos de una comunidad cristiana que empezó bien con mucho fervor y con grandísimo heroísmo eso es lo que se recuerda lea ahí en sus ratos de ocio que hartos tiene lea por favor hebreos 10 32 y siguientes para que usted vea lo que vivieron esos cristianos y ahí se recuerda las persecuciones como les arrebataron sus bienes los dejaron sin amigos los dejaron sin sustento los cubrieron los vistieron de burlas fueron expulsados de la sinagoga parece que era una comunidad cristiana que se había formado en jerusalén los despojaron de los bienes los cubrieron de calumnias y de oprobio los expulsaron de todas partes que cosa tan dura pero en ese momento permanecieron fieles entonces el autor de la carta a los hebreos les dice acuérdense acuérdense como eran ustedes antes ese es el poder de la fascinación por Cristo estaban fascinados estaban enamorados estaban convencidos hay que pedirle eso a Dios pruebas tan duras duras hay que pedir eso a Dios momentos de gran dificultad y se lograron se lograron sobrepasar se logró avanzar bendito sea Dios eso es algo maravilloso maravilloso y luego lo de la carta a los hebreos tengo algo lo del apocalipsis tengo algo contra ti has perdido el amor primero y le añade estas palabras mira de donde has caído ve el ejemplo que está en el pasado mira de donde has caído date cuenta que tu no eras así entonces en los escritos del nuevo testamento se nos insiste en esa en ese aspecto tan importante y yo quiero que pasemos algunos ejemplos de la historia de la iglesia para cerrar estas reflexiones generales sobre por qué hay que pedir esa fascinación y ese fuego hablemos de dos santos del siglo XVI que me parece que vienen muy bien para nuestra reflexión uno de ellos es San Ignacio de Loyola conocido por muchas razones sobre todo por ser el fundador de los jesuitas pero también es el autor de un libro absolutamente importante en la historia de la iglesia los ejercicios espirituales y a eso me voy a referir en un momento el otro santo del que vamos a hablar que es un poquito posterior dentro del mismo siglo XVI es Felipe San Felipe Neri fundador de una serie de oratorios parecidos en algo a los grupos de oración que uno oye hablar en esta época los oratorios allá en la ciudad de Roma bueno que me llama la atención y por qué cito estos dos santos tan distintos por cierto en su manera de ser muy muy diferentes Ignacio con un temperamento podríamos decir muy fuerte su carácter aguerrido parece un hombre hecho para para el reto para el desafío Felipe un hombre marcado por la sabiduría y la alegría con un don de gente muy grande capaz de hacer impacto en la ciudad de Roma de la cual me decía un sacerdote amigo ciudad en la que a duras penas sobresale el Papa Felipe Neri sobresalió en Roma en el siglo XVI bueno pero qué por qué lo cito si son tan distintos aparte de que vivieron en el mismo siglo aunque separados por buenos años por qué lo cito juntos porque yo hago esta pregunta muy sencilla los ejercicios espirituales de San Ignacio son para bautizados o para no bautizados obviamente son para bautizados esos ejercicios no son por ejemplo para traer paganos tribus paganas y convertirlos no no son exactamente ejercicios de evangelización en el sentido diríamos más clásico de la palabra y los oratorios de San Felipe Neri son para traer tribus paganas y convertirlas no son para bautizados entonces la pregunta interesantísima por lo menos para mí es ¿por qué San Ignacio? ¿por qué? ¿por qué San Ignacio? a personas que ya han sido bautizadas que por consiguiente son hijos adoptivos de Dios han recibido la gracia santificante han recibido una primera efusión del Espíritu Santo y según las costumbres de aquella época han sido confirmados porque la confirmación se administraba también en la infancia ¿por qué a esas personas bautizadas y confirmadas Ignacio las invita a que vayan a unos ejercicios espirituales? ¿por qué? ¿por qué a personas bautizadas y confirmadas San Felipe Neri les invita a que vayan a los oratorios? ¿por qué? esa pregunta es importante es importante esa pregunta porque nos muestra que Ignacio tiene plena conciencia de que hay algo que falta a pesar de que estén bautizados y confirmados hay algo que falta ¿qué falta? esa es la pregunta ¿qué falta? todavía es más interesante esa pregunta cuando uno se da cuenta en qué momento de su propia vida Ignacio escribió los ejercicios probablemente varios de los aquí presentes saben que los ejercicios espirituales Ignacio los escribió siendo laico son la obra de un laico ciertamente él estaba en proceso de formación podríamos decir y su vida ciertamente estaba consagrada a Dios estaba entregada a Dios en ese sentido él ya estaba consagrado pero pero uno se da cuenta que son el escrito de un laico son escritos de un laico ¿por qué destaco esto? porque él se da cuenta de que en la vida del pueblo de Dios en la vida del común de la iglesia algo está faltando algo algo muy importante está faltando no es falta de sacramento como tal la gente tenía bautismo confirmación podían irse a confesar podían comulgar no eran los sacramentos pero algo estaba faltando que estaba faltando y que es lo que quiere Ignacio si miramos la estructura de los ejercicios espirituales en lo cual no vamos a profundizar ahora de esa obra de San Ignacio ejercicios espirituales nos damos cuenta que lo que quiere finalmente Ignacio es llevarnos a mirar nuestra propia vida y ver la oferta de Cristo para nuestra vida para que tomemos una decisión nueva a partir de lo que Cristo quiere traer a nuestra vida es decir en el fondo de lo que se trata en los ejercicios espirituales es de tener una experiencia renovada de Jesucristo de su amor de su poder de su luz de eso es de lo que se trata una experiencia renovada y por qué el laico Ignacio de Loyola lo llamamos nosotros porque ese laico se da cuenta de esa necesidad porque se da cuenta que la gente está llevando su vida cristiana pero la está llevando sin sin que sin amor la está llevando sin amor sin fuego sin fervor él mismo se da cuenta que él fue bautizado y que él fue confirmado y que él se había confesado y todas esas cosas él se da cuenta de todo eso pero se da cuenta que su vida no estaba cerca de Dios se da cuenta que faltaba un broche de amor que le uniera que le apegara a Cristo ese broche de amor es lo que él recibe en su proceso de conversión y por eso en la soledad de Manresa y en la soledad de la oración él apasionadamente busca eso que sabe que le está faltando y lo encuentra y encuentra esa fuerza y encuentra ese amor y encuentra ese fervor y movido por ese fervor dice pues nos vamos a tierra santa como un cruzado nos vamos a tierra santa ¿qué es lo que encuentra entonces Ignacio? fascinación eso es lo que encuentra encuentra fascinación encuentra amor un amor nuevo un amor renovado y eso es lo que quiere Felipe Neri en sus oratorios quiere un amor renovado para la gente ya son bautizados ya son confirmados entonces uno se da cuenta que prácticamente esto que estamos diciendo no es ninguna novedad esto es lo que se ha querido hace mucho tiempo en la iglesia y el Espíritu Santo lo ha ido dando de una manera y de otra pero en el fondo siempre es lo mismo casi siempre con la estructura de lo que nosotros llamamos un retiro espiritual miren los famosos retiros de cristiandad los cursillos de cristiandad que son eso los seminarios de vida en el espíritu que son eso ahora hay un movimiento que está creciendo en muchos lugares que se llaman los retiros de Emmaus eso está creciendo se está difundiendo son iniciativas que en parte son nuevas pero que en parte son siempre lo mismo es decir que ofrecer a los bautizados la oportunidad de tener un encuentro renovado broche de amor como quería San Ignacio de Loyola yo no puedo mirar a Cristo como un extraño como un simple recuerdo no es una anécdota de mi infancia Cristo es mi vida es mi vida pero para poder decir eso para que el pulso se me acelere para que el pulso se acelere para que para que las lágrimas de dolor por mis pecados y para que los propósitos de conversión sean una realidad yo necesito algo nuevo algo nuevo necesito y eso nuevo que yo necesito quien me lo va a dar me lo va a dar solamente el mismo Cristo entonces que es lo que estoy diciendo que a lo largo de la historia de la iglesia esto de la fascinación ha estado siempre presente para que se va la gente a un retiro nos vamos para un retiro por ejemplo al foyer de Charité el foyer de Paipa el foyer de Zipaquirá el foyer de Bucaramanga nos vamos a un retiro a que se va la gente allá van a encontrar otra religión no claro que no a que se van a buscar un broche de amor yo necesito encontrar eso yo necesito que Cristo necesito no sea una especie de anécdota de recuerdo de referencia lejana en mi vida necesito que Cristo necesito que Cristo se convierta en lo más profundo de mi ser en mi referencia en mi Señor en mi amado eso es lo que yo quiero encontrar y eso es lo que brindan estos retiros o sea que fíjate que a lo largo de la historia de la iglesia esto ha existido porque nosotros religiosos tenemos en nuestras constituciones hay que hacer retiros espirituales por la misma razón por la que Ignacio siendo laico se dio cuenta que eso hacía falta porque si no a uno se lo va tragando la rutina el día a día y uno se va enfriando 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 entonces llega el momento en el que lo entierran ya frío ya frío entonces claro quedan incorruptos porque frío la verdad es que necesitamos esa renovación y yo creo que todos estos testimonios bíblicos y de la iglesia nos invitan a pedirlo pero terminemos con lo que nos dice terminemos con lo que nos dice el mismo libro del apocalipsis yo estoy a la puerta y llamo si alguno me abre que indica eso que Dios no va a tirar la puerta tienes que abrirla tú y como se abre esa puerta por el deseo yo quiero renovar mi vida señor yo no quiero seguir no quiero seguir en esta mediocridad no quiero seguir en esta pasividad no quiero seguir así así no quiero seguir señor yo quiero renovar mi vida yo quiero una vida una vida que tenga ese broche de amor contigo todos lo necesitamos todos pero no cabe duda de que especialmente nosotros que hemos sido llamados al seguimiento de Jesucristo nosotros lo necesitamos muchísimo más gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo